Gracias. 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 ¿Se oye bien? Sí, ¿no? ¿Hace falta esto? Creo que no. Necesito esto para la reunión. Pasamos de esto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Lata Peinada. Yo conocí a Lata Peinada por el festival. Vivo en Madrid, entonces desde Madrid tomé contacto con el festival de Lata Peinada, que me pareció maravilloso, ¿no? Y bueno, me hice amiga de Lata Peinada de Madrid, de Sofía, de todo lo que conocía. Conocí a Paula, o sea, para mí Lata Peinada ha sido como un lugar de encuentro con amigas, en este caso, ¿no? Con las que siempre hemos hablado de literatura. Yo estar aquí abriendo el festival me da la sensación de que, bueno, me logró mi propia anatomía. La sensación de estarme haciendo mal. Bueno, qué bueno. Estaba de Lata Peinada con lo que significaba para mí el primer festival. Con el festival, con Patricot, también amigos de Lata Peinada. Yo creo que yo vivo aquí hace 48 años, en 1976, con el exilio. Entonces voy a enfocar mi ponencia un poco desde... No es una cosa. Lo siento, ¿no? Mi charla. Un poco desde lo que significó para mí escribir como Argentina en una comunidad como la madrileña. Lo que está en la serie de la madrileña. No, que eso no es poco tiempo. Y, bueno, decirles también que a lo largo de toda mi vida llevo talleres de escritura hace muchísimos años. He trabajado muchísimo por el encuentro de la salud. Siempre he estado trabajando trayendo autores de América Latina, estudiando autores españoles en Argentina, que también es un complicado tema. O sea, que he estado como haciendo puente porque me parece que la función de nuestra generación, no porque sea de la misma edad, sino de la misma situación. La función de nuestra generación tiene que ver con buscar un punto de encuentro para nuestras literarias. Así lo veo yo. O sea, cada uno lo verá como le da la gana. Mi primera experiencia, queridos amigos, ¿cuál es un vendedor de autobús? ¿Los vendedores de colectivos? ¿No? Vamos a hablar del cuento y está ahí yo todo en el cuento. Mi primer cuento fue un libro de microficción hecho en dos oídas. ¿No? Escribieron dos oídas y coquitas mujeres. Esto tiene veinte años. A mí me costó muchísimo encontrar a vocabulario en dos oídas que cuando aparecieron eran maravillosos. Se comían en México, se comían libres, por ejemplo. Y conseguí mujeres de microficción que no habían. Yo empecé por ahí. Yo continúo entregando. Este es el producto de la pandemia. Vamos a hablar del cuento. Ninguno sucede. No tendréis a muchos autores que hayan escuchado en Atlas. Esto me gana el dinero hoy, ¿no? Entonces, ¿por qué los trato? Porque me parece que tienen que ver con el tema del que vamos a hablar, que es cómo escribir en Tierra del Tierra. Al menos para mí, Tierra del Tierra. Estos dos libros, justo el día antes que empezara la pandemia, yo estaba en Barcelona. En una habitación, en una habitación como la que llamaba Juanca Semayor, necesito que siempre son pequeñas sin lavadas. Es una pequeña desprimida. Pero nunca va a ser... No tengo libros. Me dice, te voy a pedir un libro sobre la escritura. Si tú no vas a escribir, tú no vas a escribir. Porque escribo. Enseño a escribir. Me paso el día leyendo escritores que tengo que enseñarles a escribir. No soy ni loca. Si tuviera tiempo, que te digo un libro yo. Pero no sobre escribir. Y a la mañana dije, no, en realidad yo tengo algo que decir. ¿Qué significa escribir en España cuando uno viene de América Latina? Escribir una casa diferente. Esto es fruto de un montón de conferencias. En realidad, hablando de escribir. Termino este libro. Y aquí hablo de la pérdida de la paz. O sea, yo me defino a mí misma como extranjera. En español en el país. Termino este libro. Y hice lo que a mí me gusta hacer. Ahora sí me estoy centrando más. O sea, que es romper las escrituras tradicionales. Si bien es un ensayito, yo digo ensayito. Porque en realidad no responde a lo que un ensayo debe ser. Es una mezcla de autobiografía, con pensamiento, con otros autores. Es una manera de concebir que el ensayo rota. ¿No? Me faltaba Perlir la Tierra. Pero Perlir el Mundo. En este libro que se llama Todo lo que crece. En realidad yo repito la misma estructura. Son libros muy, muy parecidos. Son libros sujetos. Pero aquí cierre. Y aquí, después de la pandemia, pienso que hay que empezar a pensar en el mundo. Y curiosamente me piden un tercer libro. Que creo que tiene que ver. Es el Atlas de Literatura Latinoamericana. Le pongo de su título. Arquitectura inestable. O sea, cómo hacer una arquitectura. ¿Qué hago en este libro? Así como estos son libros descentrados. Aquí omito el boom. Lo omito. Directamente. Me lo cargo. Quitar el boom. La historia de la literatura latinoamericana. Eso. ¿No? Podríamos discutir mucho. Pero lo que quiero decir es que son tres libros ligados con la Tierra. La pérdida de la Tierra. La recuperación del mundo. ¿No? Y esa sería un poco la base de mi estructura. Si lo llevo al cuento. Que yo llevo años trabajando estructuras rotas. O sea, yo pienso que cuando uno es extranjero. No se trata de decir que uno es extranjero. Eso no tiene... Literalmente no tiene demasiado valor bajo mi punto de vista. Pero sí tendríamos que buscar. Creo yo. O yo busco al menos. Una estructura rota que represente el mundo roto. Como lo puedo vivir. ¿No? Entonces yo trabajo en un género mestizo. O sea, busco siempre mestizaje. Así como el ensayo. Que es un ensayo. Que es un ensayito. Y que habla más de literatura que de otra cosa. Y que es tu primera persona. Y no hace ver a nada. ¿No? O sea, es fractal. Está roto. También mi libro de cuentos. Son... Un amigo me dice. Tú cuando escribes novelas, escribes libros de cuentos. Y cuando escribes libros de cuentos, escribes novelas. Yo creo que es una buena definición. O sea, siempre estoy tratando de que el género tradicional invada otros afluentes. Porque esa es la misma forma que tengo yo de vivir. O sea, ¿cómo puedo vivir en un país que siempre me va a reconocer como extranjera? Modificando las formas y protestando todo el mundo. Entonces, eso a mí me parece muy sano. No reconocer el país de acogida como el paraíso. ¿No? De ninguna manera reconocerlo como el paraíso. Ser crítica con lo que me reciben. Ser crítica conmigo misma. Y a la vez ser crítica con la institución. ¿No? O sea, cómo el lugar del trasterrado, que ahí me defino como trasterrada. Cómo el lugar del trasterrado es naturalmente un lugar crítico. Y cómo este lugar crítico se trasluce en las estructuras de lo literario. No en los temas, que eso podemos todos saber. Estoy pensando en este libro. Tanto libro, ¿no? Se dice en la boca de Brenda Navarro. No me gustó mucho este libro. Es escrito en mexicano. Es muy atrevido sacar un libro en España escrito en mexicano. Aquí tenemos una modificación del idioma. A mí me interesa menos mi historia, que es muy sentimental, que la forma de mi historia. Y después otra cosa que me interesa es la sinceridad. Vamos a... Yo no sé si esto ya sirve para... Sí, obvio. Yo puedo enlazar... Hola. Buenas tardes. Buen mediodía. Lo que sea. Nada. Un placer estar acá con Clara. Con la que tenemos muchos eventos de conexión. Desconectada. Desconectada. Sin saber. Bueno, sabiendo de la existencia de la otra. Pero es la primera vez que estamos juntas en una mesita. Y es un placer que sea acá en Lata. Para mí también fue como un lugar de acogida. Hace dos años. Vine a hacer un taller con el Tormento más puro. Que es un libro de cuentos que no tengo ahora. Y la verdad es que... Nada que ver con el Tormento. La pasé... Y estuve como en cruce también con un escritor catalán que desmarca a ellas. Que no sé si es escritor o performer o lo que sea. Así que es hermoso de Caracán. Yo soy otra... No sé si transterrada. Me gustó. Yo me veo más trasplantada. Tipo con un ficus. Fuera de lugar. Yo también llegué en 76. El día del cumpleaños. A España. Llegué 10 años en el aire. Soy hija de española y argentino. Se encontraron en un barco. Así que... Las dos orillas se unieron desde el principio. Desde antes de que yo se uniera. Y he tenido siempre una biblioteca muy contaminada, ¿no? Como... Respecuosa. Resobediente. No creo mucho en las literaturas nacionales. Allí donde curran. Me parece que todos tenemos una cabeza sin frontera. Como eso debería suceder. Así que mi formación también fue una formación como de niña e hija de exiliado. En este caso de mi padre, muy americanista. Y mi madre que era más afrancesada. Era una leonesa francesada. Perdón. Este... Y luego siendo invadida por tantas literaturas que yo... Creo que mi pertenencia es a la ficción. Y ni siquiera porque... Me encantó esto que te decías de escribir cuentos como novelas y cuentos. Escribo poesía como narrativa y narrativa como poesía, ¿no? Como hay ahí como... También esta... Puesta en cuestión de lo genérico. Nunca cerrado. Siempre intentando asociar de una manera híbrida y... Y... Y desacatada. Y sobre todo... Creo que trabajamos con el lenguaje. Entonces el lenguaje... Vos me preguntaste... ¿Te hablo de vos o de tú? Y para mí fue todo un asunto porque yo... Me crié acá y... Volví a Argentina a los... A los 20 años que no me adapté. Y no sabía vocear. ¿No? Entonces yo era la gallega. O sea... Acá soy de Argentina. Eh... Con esta Zeta que... Que plantaron a llegar. En el 76. Eh... España no era tan... Tan calurosa con... Con... La diferencia. Y... Tuve una profesora franquista que me... Que me hacía leer a diario frente a la clase con todo lo que significa la exposición. Y me corregía en vivo y en directo, ¿no? Cada Zeta, cada S, cada C. Así que puedo decir descendencias. Y... Sin equivocarme. Con todo lo que eso significa, ¿no? ¿No? Como... Por un lado igual... Mi madre que... Me decía, bueno... Te va a ser muy útil. Sobre todo para la fotografía, ¿no? Yo... Se sentía como que me estaban... Este... Despoblando de mí. Entonces... Al llegar a Argentina, me empecé a construir. Y ahora se fue el... El momento del... Como del regreso, ¿no? Como que... Como que yo siento que Barcelona, sobre todo... Es súper multicultural. Siento que... No estoy sola. Que todos son de otro lado. Y que se han hecho acá, ¿no? Como... No una patria, porque yo soy bastante patria. Pero... Pero sí un espacio... Un espacio... Un espacio... De permiso para hacer cada... A quién tienes. Eh... Y yo traje... Yo también... Trabajo en el colectivo. En autobús. Claro. Este autobús. Traje estos dos, que son mis... Mis... Dos libros recientes de este año. Que no se me cuentas. Todo mal. Que es una novela... Claro. Y... Autobiografía con objetos que no sé qué es. Eh... Y por primera vez en mi vida... Sucedió que saliéramos... En los dos continentes a la vez. Gracias también a Olga... Que dijo... Ah, pero no. Pero entonces tiene que aparecer ahora, ¿no? Entonces... Un puro salió en MC. Que es... La Nieta Argentina. Y... Y acá en Cantalla. Eh... Y sucedió también... Que yo saqué las fotos de las dos portadas. Este... Hay autores a los que no les importa tanto... Lo que ocurre. Y para mí el libro es... Inicia desde... Desde los ciertos. Y esta es mi... Mi pileta. O mi piscina. Es una... Es una piletita de... Que yo tengo allá. Que siempre está sucia. Y... Y aparece esta braga. Para mí es una bombacha. Aparece esta bombacha en mi casa y no sabía de quién era. ¿Sabes? Alguien viene a la pileta y se la olvida. Y... Y... Y como en el... En su estudio aparecen objetos del más allá. Aparece. Materializan cosas. O al menos eso es lo que la protagonista... Este... Contempla. Objetos traídos de otro lado. Creo que los escritores y las escritoras son mujeres que traslada. ¿No? Traslada objetos. Pierde objetos. Que es esa autobiografía. Es como... Son... Son mis tres inventarios. De objetos perdidos. O de paraísos perdidos. Arrancó en Mendoza. Donde hubo que hacer una síntesis para irse. Eh... Y luego... El... Las... Las condiciones de Mendoza. Que es una ciudad síntica. A... Al lado de la cordillera. Este... Provocó la pérdida de todo lo que había quedado allá. En una casa de mi abuela. En una habitación que no era antisítmica. Y se vino abajo literalmente la... El techo sobre mi pasado. No quedó nada. Eh... De lo que habíamos dejado ahí por si acaso. Vivíamos. Nos iba mal. ¿No? Uno siempre está como... Pensando que va a fracasar. Y efectivamente a veces es real. Este... Pero el fracaso... Claro. Qué rico que es. ¿No? Eh... Se nutre de esas experiencias. A nadie le interesa. O no debería. La gente que no es vulnerable. Yo creo que mi escritura está muy plenada por... Por... Por estas idas y vueltas. Por estas formas. Eh... Lo que ocurre en el lenguaje son esos encuentros. ¿No? Se asocian... Cosas que habían estado sueltas. O huérfanas. Y de pronto se encuentran y hacen una frase. Me gusta mucho trabajar lo pequeño. Creo que a Clara también. Como... Este libro es una belleza. Si no lo entiendo. Si no lo le llenan. Este... Y con el de... Formas de volver a casa. Eh... Yo me sentía súper identificada también. ¿No? Como gente muy mudada. Y mudar también es mutar. ¿No? Entonces... ¿Cómo arranqué? No lo sé. Bueno. Pero esta dicotomía. Creo que estos... Estas... Estas formas de... De no ser... De no ser un lugar. Son... Un pleno permiso. Eh... Y ahora que por primera vez tengo talleres online. Donde confluyen escritores y escritoras de las dos orillas. Eh... Encuentro, ¿no? Como... Lo que nos sobra y lo que nos falta. Encuentro que desde el otro lado. Y yo lo veo como algo que me ocurre a mí también. Eh... Soy como muy amante de lo críptico. Y entonces a veces hay como que... Tirar una señal de... Sí, estoy trabajando esto. Como esa invitación. De este lado siento que se explica mucho. Como que hay mucha necesidad de racionalizar. En este lado... Se entiende. Se entiende. ¿No? Como... Como si fuera algo necesario entender. Y no perderse. Y creo que... Nos enriquecemos mutuamente, ¿no? Creo que... Que ese flujo de pronto cuando... Cuando se vuelve escritura... Para mí es el espacio en el que me siento... Me siento parte de algo. Si te parece... Yo voy a... Comentar cosas aquí... Y voy a intentar... Que mencionar el discurso de... Si estamos todos grabando eso que te dicen. ¿No? O sea... Era tomar los puntos... Aunque te voy a poner un montón de cosas... Los puntos donde yo... Podría... Disentir con ella. O reflexionar sobre lo que ya está diciendo. O lo que ya está diciendo. Eh... Yo no uso trasplantada. Uso trasplantada. Es una palabra bastante más dura. ¿No? Porque el hijo de todas las posibilidades... Y posturas que puede tomar el extranjero... Como si la extranjera... La más molesta. ¿No? Si hay algo que yo quiero... Es molestar... Al que se siente nacional. ¿No? Molestar no por molestar. Sino por cuestionar... Lo que significa... La idea del partido. Eso... Al hablarla... Ha terminado siendo... El eje del discurso. O sea... Cuestionar... La idea del nacional. Entonces... Realmente... Yo no voy a defender... Ni... 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 Ni se le han ejercido a mí. He visto, por ejemplo... Comentarios sobre la obra de Cortázar. El Def Cul 단 de Cortázar... Porque... Edición de Cortázar. La quinta del Niato. La quinta del Niato. Es el cementerio. Es consegue. Tinta. Pequeñas extensiones de tierra. Niato. Su orden ahora... Por parte. Tan CONSIM. ¿No? He visto como mis textos nos querían acercar al argentinismo cuando yo iba para allá y como textos de migras españolas trataban de corregirlos. A la vez que he visto como a mí me trataban de corregir en España. Pero yo creo que hay que dar cuenta que es cierto que toda herida es una riqueza insegura. Realmente todo el daño se puede convertir en algo que justifica, pero si no le ponemos nombre al daño me parece que estamos siendo corteses, como en casa de mi tía abuela. Entonces yo intento no ser cortés con la literatura. Entonces me interesa poner en cuestión. Yo creo que las cabezas sí tenemos. Todos tenemos fronteras miles de gente. En esta época estamos llegando a cuestionar la frontera de género, que es interesantísimo. Pero para llegar a esto todos son fronteras. Lo que solamente podemos avanzar si tensionamos esto. Decía en Cruz una frase que a mí me encanta, que es deberíamos escribir cómo es el estado de género. Yo creo que eso es un regalo de la mujer. Poner en cuestión el idioma permanentemente. No sé cuál es tu caso. Pero yo permanentemente estoy pensando, hago esto, hago aquello, elito esta palabra, pongo oficina y pileta, como tú sabes, ¿no? Estoy pensando en la crítica de Bombacha. Samantha Schwerin cuando empezó a publicarse en castellano es igual. La primera palabra que salió fue Bombacha. La primera palabra que dice, ¿no? Y me acuerdo que yo estaba leyendo y yo fui tomando los argentinismos. En una página dije quince. ¿Está mal? No, no está mal. También hay españolismos. De la misma forma que hay argentinismos, hay españolismos. A mí me parece que hay una línea de pensadores. No es una cosa como de manera peregrina se le ocurre, ¿no? Pero bueno, yo traje algunos datos. Por ejemplo, a Gota Cristo. Cuando Gota Cristo tiene que dejar Suiza, es decir, puede escribir en francés, y se queda con tan pocas palabras. No, él tiene una frasecita así. Me parece que en realidad sí, obvio. Dice, la lengua francesa, ella también es una lengua enemiga, pero hay otra razón y es la más grave. Esta lengua está matando mi lengua matada. Lo que hablamos castellano y castellano, estos son fenómenos mucho más fuertes. Es decir, me marcan una cosa a sangre y fuego, me obligan. Dice también, me dejé en Hungría en el diario de la Escritura Secreta, y también mis primeros poemas. También dejé a mis hermanos, mis padres, sin avisarles, sin despedirme de ellos, sin decirles adiós. Pero sobre todo ese día, ese día de finales de noviembre de 1956, perdí definitivamente mi pertenencia a un pueblo. A mí me gusta mucho esta idea que el cambio de territorio es fundacional y nos hace perder a más. Si bien ganamos un montón de cosas que es verdad, también perdemos un montón de cosas. Hay otro texto de, por ejemplo, el caso del cohesio. Yo creo que está muy bien traído. Cohesio ahora cuestiona el inglés, como lengua imperial. ¿No? Cohesio que es muy interesante. ¿Usted qué hace? Escribe el inglés, hace traducir al castellano, publica el castellano, y luego produce de nuevo el texto. ¿No ves que ahí hay una maniobra interesantísima? Diciendo, me niego, me niego. No voy a escribir el inglés porque es mi lengua, pero voy a dar constancia de la violencia sobre el idioma. Yo creo que eso significa alguien que descubre algo sobre el idioma y es capaz de subrayar. Que eso también dice Dragone, la poeta colombiana. Yo le escuché una vez ese primer ciudadano. No sé si lo habéis escuchado sobre el tema de la muerte del hijo. Y dijo en un momento, a mí me salvó la estructura, hablando de literatura. Dice, la muerte del hijo, qué cosa más terrible estaba hablando. La muerte del hijo. Entonces, ¿qué hacía? ¿Yo volvía loca o escribía? Yo soy mexicana. Escribía. Una vez que me puse a escribir, a mí me salvó la estructura. La estructura. Yo creo que a mí también me salvó la estructura. Maravillosamente bien, ¿no? Y hay una frase que estuve buscando recién, que me encanta. Bueno. Es de un escritor del siglo XIII, Hugo de San Victoria. Que dice, el hombre que piensa que su padre es dulce, todavía es un tierno principiario. El que piensa que toda tierra, como la suya, ya es fuerte. Pero verdaderamente libre, es aquel para todo el mundo, que es una tierra extraña. ¿No? Me encanta. Me parece que tiene una potencia maravillosa. ¿Qué más? Bueno. Te puedes mirar un vídeo. Sí. No, los paraísos perdidos. Llenamos. Sí. Llenamos todos. Me gusta esto de la estructura, ¿no? Porque en realidad, evidentemente, está bueno reconocer la herida, pero con estar herido no alcanza tampoco. O sea, hay que saber cómo estructurar el daño. Porque si no, el que más sufre sería el que más escribe. ¿Qué sería escribir bien? Igual. También es otra pregunta. Pero yo creo que cualquiera que toma la palabra, de alguna manera, está desacatando alguna norma. O al menos eso es lo que a mí me interesa cuando leo o cuando escribo. No se puede, digamos, si no estaremos escribiendo de nuevo la literatura del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, siempre uno viene a matar la literatura anterior, de alguna manera, a discutirla, ¿no? A ponerla en cuestión o en tensión. Me encanta odiar el boom. El boom también odió a enormes escritoras y escritores, pero sobre todo a escritoras. ¿Y por qué? Me parece que, bueno, detrás del comercio hay algunos autores o algunas autoras que parece que son más atractivos a la hora de ser rendidos. Y a mí los que me interesan siempre han estado al margen. ¿Y por qué? No solamente creo que cualquier escritor es un extranjero o una extranjera, porque me da la sensación de que hay algo también medio fantasmático en la escritura, de convocar ausencias, ¿no? Y de generar una presencia que nadie espera, nadie espera en los libros, no sé si es de quién deseamos que afirmemos esto. La literatura, digamos, está en decadencia de alguna forma. Si comparamos con las tiradas del boom y con todo esto, digamos, estamos haciendo sombreros en una época en la que nadie los utiliza. Pareciera que el entretenimiento es visual, que la palabra ha perdido terreno. Y cómo hacer para instalar de nuevo ese permiso de la poesía, ¿no? Que es lo que uno está tratando de crear. En relación a las estructuras, me parece también súper interesante el punto de vista, ¿no? Como pensar, vos decías antes, no hace falta decir que uno es extranjero, ¿no? Como no hace falta decir que uno es rubio o que uno es, que tiene los pies planos. Lo que buscamos es como que los textos que generemos trasladen esa idea de estar fuera de un bar. Que sea difícil de acomodar. Hay algo interesante, o contra los libreros, ¿no? Que es, ¿dónde ponemos este libro? Que debe ser hermoso pensar. Que hay algunos que no responden a un género fijo o a un país. Y que hemos generado algún otro espacio que es alternativo a ese modo de entender la literatura, ¿no? Como, bueno, me quiero interrumpir. Es totalmente atuante. Pero no con el principio de tu posición. A mí me parece que no toda literatura, no todo escritorio, pero es una escritoria del marcado que es totalmente convencional. Claro, pero esa es la que no nos interesa. Ah, y no nos interesa nada. Nos interesa otra cosa que no puede soltar. Es la literatura que se ha comido el espacio, ¿no? Y la literatura que la mayoría no leen. Claro, pero es por eso, es literatura, no sé si es literatura, es escritura de consumo. Pero está bien. Claro. Consigiendo con los libros que en la misma serie de literatura... La cosa que está ahí es como un lenguaje industrializado, ¿no? Claro, donde te preguntan, ¿y de qué va el libro, no? Como, el tema del libro, a ver si encaja en algún parámetro que pueda ser rendido, ¿no? Como, este más yo... O sea, no podemos negar que nosotras, no sé yo, donde vivimos y vivimos tensionadas por un mundo donde el mercado no... Eso es como salirnos, como vivir una especie de... Lo que pasa es que, bueno, ahí está como... Bueno, son escrituras que vienen a poner en cuestión... Me gusta mucho el liderazgo y dicen, bueno, ¿dónde es mierda? O sea, ustedes, ¿no? Claro, ya sé cómo... Las degeneradas. No es degeneradas, sino desgeneradas. Sí, me parece que está bueno. También nos preguntan, ¿por qué pasa ahora? Es el momento de las mujeres, ¿no? Como si hubiéramos nacido hace dos minutos y no hubiera obra hacia atrás, ¿no? Y yo siento que yo, al menos, tengo muchas preferentes mujeres en América Latina, no solo en Argentina, que es otra de las cuestiones también. Los argentinos solo leen literatura argentina. Los mexicanos a los mexicanos y los colombianos también. Es como una tendencia al ombligo, y es un ombligo general blanco y de un varón. Pero me parece que eso también es muy importante. O sea, que colombianos y los mexicanos son... Claro. Eso que me traduce en mí es bastante parecido. Sí, seguramente. Por ejemplo, yo leo básicamente... Puede ser ahora, pero cuando se la explica no me da lo mismo. Y tú le damos una problemática. También me pasa que me cuesta mucho... Vos dijiste que estabas rota. Yo también creo que sigo... Escribo muy fragmentada. Si bien hay como un rizoma como subterráneo, sí que me gusta el fragmento y los rostros. Me cuesta mucho leer asuntos lineales. Como que me expulsan. Voy haciendo yo mi propia edición. Cuando estoy con un libro que veo que está consumido a la manera decimonónica, voy saltando. En eso soy medio macedonia, Fernández. Ni siquiera como al lector salteado, me voy a saltar y hacer la elipsis. Me da la sensación de que esos núcleos muerden más, brillan más cuando tienen aire alrededor, cuando hay espacio. Y tal vez tenga que ver con esto, con que mi propia biografía está quebrada. Entonces, me cuesta mucho pensar en un texto que no se parezca a mi cabeza. Yo sé que hay mucha gente que tiene fronteras. Sí, pero yo creo que ya sacamos una característica, que es una literatura que es intersegénica, una literatura que es trascendaria, una literatura que pone en el idioma, una literatura que se siente un estante para ser trascendida, porque se siente un estante. Me encanta el puenteo. No sé, la literatura que pone en forma de frente al realismo, que es gran parte de la literatura. O sea, sí, una literatura poco acertada, una literatura con muchísimas mujeres. Yo creo que hay un montón de características que se le ponen a un grupo. O sea, que ya no hay... Por eso yo de esta no hablaba cuando estudiaba en economía. Un problema muy individual, muy importante. A mí me parece interesante hablar de esto en cuanto es un movimiento alimentario que sucede en las insulas, que está llamado a cambiar la literatura. Yo creo que es así. Bien para bien, para mal, no tengo la menor idea. Pero es suficientemente incómodo como para morir. Sí, mi vida. Y vos sabrás todo el tiempo esas palabras ligadas con raíz. No sea, risoma, raíz... O sea, quizás es una literatura que cuestiona básicamente la literatura. Eso es lo que yo investigo y todo lo que tienes. O sea, lo que pones raíces es lo que más necesitas. Y eso es hablar sobre la nación. Claro, esta cosa también de tener las raíces a la vista, ¿no? De ser flor de aire y de no arraigar más que la palabra, que igual es un territorio muy inestable. Muy inestable. Pero muy inestable. Y por otro lado, es esa conexión también con la muerte, ¿no? Hablando de la Tierra... Y de lo que se abandona, yo creo que hay como una mirada también bastante salvaje sobre el cuerpo en consonancia con lo que cada Tierra genera en nosotros, ¿no? Yo ahora estaba en México, por ejemplo, y me pasó que es un oscuro que les parecía como súper natural, como esta conversación entre los vivos y los muertos, no entendiéndolo como algo siniestro, sino como algo vital, como algo necesario. Los muertos que cargamos, ¿no? Las desapariciones. Acá está Eduardo, sí, con su superlipro, donde también cuestiona la forma, ¿no? Sobre el punto, por qué no hay puntos, o qué pasa con las mayúsculas, que también hay como una especie de normalización de la estructura que se impone, y entonces creo que la única forma como de socavar la norma es siendo desobediente, de nuevo. En cuanto a las estructuras, un poco por ahí, por otro lado, ¿cómo hacer para escribir sobre lo que a uno le duele sin ser literal, sin hacer un estrictísimo necesario? O sea, el tan autoreferente. Claro, entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Y ahí me parece que es interesante que hablemos un poco, para indagar en lo propio sin ser autoreferencial, pero tampoco abandonarse, porque creo que, como decía Matisse, hasta una silla es autobiográfica y podés indagar en lo que oculta cada objeto. Y yo, por ejemplo, en estos dos libros coincidió, porque ni siquiera había sido pensado con antecedida, la segunda persona. La segunda persona desde lugares distintos. Acá para reconstruirme en autoreografía, en lugar de recubrir a la gente, también era recubrir a aquellos objetos que evocaban determinados momentos perdidos. y el sulfuro es una segunda que también pone en cuestión la razón. Porque quien habla no es una mujer empoderada que tenga voz propia, sino que todo el tiempo estoy también discutiendo si lo que acontece es verdadero, que es otro asunto, que esto ocurrió de verdad como si eso le diera un valor. O la discusión sobre el verosímil, también. Bueno, yo no tengo que creerlo, instalo y tengo que generar la lógica que lo haga posible, pero la realidad, como decía Dalmas, es todo exagera. Entonces hay que saber también cómo hacer el recorte y qué parte de lo que una ha vivido disparan qué formas, ¿no? Como el objeto y la forma. Y luego esta cosa de contaminar también el recuerdo, de invalidar la razón, se dice y se ha dicho y se seguirá diciendo que la memoria es una constitución absolutamente dichosa. Y calculo que para escribir, por ejemplo, sobre tu propia historia, también vos desterrás alguna sistema. No se me hace en el tiempo. No, yo creo que no hay ninguna confusión autobiográfica que sea de verdad sincera. O sea, nadie empieza una autobiografía a decir que yo soy una cabrona hija de mi madre y mi madre y mi hija de mi hija de mi madre. O sea, uno elige la mejor parte de sí misma y yo digo yo no he trabajado nunca autobiografía hasta estos libros y uso unos detalles mínimos y son dos autobiografías que en realidad democian que la autobiografía es falsa. Porque lo que yo elijo es la adversidad. Evidentemente el hijo es más importante de mi hijo. pero ahí igual vamos con Piglia ¿no? Como los diarios apócrifos y a mí me encantan todas las autobiografías que recurren como a determinados permisos que nos da la literatura. Autobiografía de Irene por supuesto la escribe Silvina y no habla de sí misma. Marguerite Yurás en cada libro cuenta una historia diferente en relación al chino a veces la madre sabía en otras no sabía en otras el chino da plata me da la sensación de que la reconstrucción del pasado yo ni siquiera creo que uno mienta uno instala determinadas cosas ¿no? Claro uno instala uno instala pero porque si la memoria es una construcción dice que cuando contrastás con alguien de la familia te dice no, pero eso no fue así no, no, no eso no pasó cuando vos decís y uno firmemente lo cree o al menos a mí me pasa que también se ve que entre lo vivido y lo soñado a mí también se me hace el hilo no sé si me pasa yo tengo como un inconsciente muy presente o muy adelante sí y entonces hay momentos en los que no sé si eso lo soñé o creo verdadera también la verdad que creo que tomamos el punto de perspectiva de la vida yo soy una escritora lectora sí ok básicamente no se puede escribir sin leer siempre escribo libros para por ejemplo tengo un libro que se llama el libro de Reyes Invocados que en realidad lo que hago es desmontar en Asuntos que me fascina lo fragmento en muchos cuentos pero casi no aparecen pero me pregunto por el tema de más entonces es mi manera de pensar en Asuntos ¿no? otro libro que tengo es mi manera de pensar en la policía o sea es algo muy ajeno yo no me choco con mi subjetividad demasiado creo que es muy interesada en mi vida igual aparezca en estos nunca voy a aparecer y el tema de los objetos que me parece interesantísimo como escritora migrante yo en general tengo objetos que atraviesan distintos libros o sea aparecen un libro y después aparecen no estoy en otro sentido y lo voy cargando de potencia con algún esfuerzo inútil de reconstruir una casa el sueño de volver a tomar las cosas en otro pero lo que nos enseña lo que nos enseña la migración es que las cosas nunca han ocurrido si es que estuvieron yo creo que también claro en nuestro principio a pesar de que hay muchas cosas en otro hay algo que nos diferencia y es que a mí me trajeron entonces a mí me trajeron y yo aprendí que el mundo era inestable desde muy chica y de que programar era inútil de alguna manera me ha costado mucho como instalar mis propias reglas y son todas muy efímeras cada libro tiene la suya si no me sirve lo que aprendí en uno para el siguiente que es algo también que creo que nosotros tampoco creo que se pueda escribir sin leer me parece como casi un absurdo pensar que haya quien pretenda decir suponiendo que estaba inventando la pólvora porque en realidad estamos conversando y también estamos conversando hacia atrás y hacia adelante es como una conversación elástica que incluye lo leído y lo que uno no leyó y quiere leer y con eso lo escribo después tenemos un tema que me parece que podemos dar una vuelta que es donde situamos las situaciones a mí me parece que una de las características de la literatura es su capacidad o su dificultad para situar en lo que sea a mí me parece que está buenísimo y que uno es precisamente porque tiene problemas entonces como tenés problema para situarte si yo muchas veces digo ah si necesito una coordenada si por ejemplo tengo muy claro el espacio necesito borronear el tiempo me parece que si no es como un exceso de formalismo esto ocurrió en ese momento me gusta como trabajar con ese otro permiso del insólito del poder situar por ejemplo Nación Vacuna para mí que es como una novela histórica de lo que no ocurrió pero podría haber ocurrido que tiene como está muy contaminada de lo argentino es como si yo sí como si me hubiera tomado un ácido y hubiera leído la historia argentina ¿no? tal vez incluso de tres años entonces apareció otra cosa donde todo parece verdadero y todo es falso pero bueno a mí me ocurrió la guerra de Malvinas de este lado siendo chica y no entendiendo cómo era posible semejante idea tan peregrina y por otro lado como mujer también cuando volví a Argentina me encontré a los supuestos héroes derrotados que eran soldados pidiendo plata en el metro o en el colectivo nadie los miraba en la cara porque habían perdido y todos los suicidados me vieron más en casa que en el frente y hubo como todo un engaño colectivo en relación a la guerra estas colectas y que es algo que a mí me interesó uno trabajar en Nación Vacuna como digo van a mandar a las mujeres van a mandar a estas mujeres a salvar estas vacunadas y también esto que ocurre ¿no? como tanto leer hacia atrás como para mí lo que me interesa del subconsciente no es tanto yo sino que el subconsciente revela o se conecta con el inconsciente del resto en algún lugar de en algún lugar del aire estamos todos ¿no? enraizados hay como males de época hay pesadillas hay enfermedades de época hay drogas de época y yo creo que los los miedos que tenemos se parecen mucho estamos acá seguramente tenemos miedos comunes es muy raro tener un miedo solitario ¿no? hay algo como de de este momento casi de de borde y es como escribir el borde como armar el sistema para que para que el borde se acomode en un cuerpo que es el objeto escrito eso hay preguntas a todo yo creo que llaman muchas muchas cosas ¿no? sí 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 ahí va gente para escuchar todo este tema que hablas de idioma como un tipo de frontera y quería preguntar sobre todo rescatando lo que habías comentado de tu libro que se publicó en España con Argentina ¿cómo viviste esa frontera del idioma en esa doble publicación? o sea si el lenguaje de cierta manera podía unir a los dos países o si se podían relacionar más el uno con el otro incluso si hubo una edición para que se adaptara a nada más no por suerte he dicho con Candaya que jamás se le podría como proponer cambio de palabra a TV eso es como me parece que la idea es leer otras cabezas con su con su lenguaje y con su riqueza incluso si no entendéis por contexto me parece que no entienden las dos ediciones son exactas con Nación Vacunas me pasó que primero se viene a Argentina y luego acá yo creo que fue mejor leída acá que allá no sé por qué porque además uno no sabe cómo va a ser leído el objeto pero para mí en esta ocasión fue genial como la sincera leída como me está leyendo allá y me está leyendo acá y muchos de los comentarios eran similares en el sentido de que más allá de la tradición literaria que creo que está por ahí un poco más emparentado con lo norteamericano hay algo que tiene que ver con el cuerpo de esa mujer y con la violencia que se sufre y con la necesidad de que huya de eso que es algo que borronea la frontera yo creo que son algunos asuntos que nos están interpelando hoy ahora en todo el mundo para yo te lo completo desde otro lado yo tengo una novela de esa novela de Marx es una novelera esa novela se arredita ahora cuando yo ya soy otra persona me refiero a la gente de mis chicas adolescentes y ahora a la gente de mis nietos la heróptica viene al masturbador viene al cuerpo que responde al final de la dictadura de mi o sea donde yo digo los hombres son esto pero las mujeres no es aquello entonces hago tomando a Marx como eje hago como dos lecturas una novela erótica escrita en España trasladar a Argentina que hace posible o sea hay una separación de idioma absoluta yo en mi libro tengo problemas una casa lejos de casa me lo editaron en Argentina y en Argentina sí que me cuestionan cosas y yo le dije mira no porque yo no opino que el castellano correcto es el argentino tampoco yo quiero que establezca incomodidad en Argentina pero el otro día en México me la encontré a Ani Shua y dije no te acordás Ani que la primera yo digamos hacía teatro manté un cuento a un concurso y las juradas eran Ani Shua Liliana Hecker y Dalmaceto y cuando yo llegué a recibir mi premio ellas dos se miraron y me dijeron era una mujer habían estado como apostando porque era con saludo y no violante pero lo que no te veo no sé de dónde eres también hay algo que no y yo es que claro yo escribía de tú entonces era evidente que era una mujer pero no se sabía de lo que explicar y para mí es un halago porque a mí a mí me costó cuando yo llegué a Argentina yo como no sabía gocear y hacía teatro escribía de usted entonces buscaba estrategias que son estas no como la bombacha y la braga ponemos una tanda que soy muy pendiente también y de cómo hacer para discutir yo creo que todo se puede discutir y a mí me encanta que que no coincida o sea me fui leyendo a Julia Herrera en el avión y digo es buenísimo este mexicano recontra mexicano ni siquiera sé si es chilango o de porno pero a mí me llena a que yo como lectora soy trasplantada en otra realidad eso parece súper chico de los favores obvio mira mi aterismo para explicar en este caso dice que no lo encuentras por supuesto y te anticipaste un poco al auge que tuvo después el micro relato porque ahí ya se quedaron un montón de antología parecía que un auge que iba a subir de repente se ha situado mi pregunta es ¿cómo crees tú que está ahora mismo en el género del micro relato del momento si piensas que ya pasó los eventos y que estás que se miraba mira yo hago las cosas siempre 20 años antes es una de mis características y no es una virtud la virtud es hacerlas en el momento adecuado esta antología tuvo esas características también se instaló un género pero estaba instalado en España y después hice el número 2 porque en España sí había habido un crecimiento importante yo creo que el género está instalado pero que hace el micro relato hay un micro relato hay editorial por lo tanto cuando yo hice las antologías no había nada de eso entonces yo creo que es un género que tiene su mercadura y que es un género particularmente está entre la poesía y la narrativa pero es tan difícil yo cuando un alumno empieza a escribir un micro relato le digo malas noticias al mismo lo que yo es un micro relato malas noticias que está jodido de por vida pero es un género maravilloso entonces creo que no hay que dejarse llevar por los por las explosiones sino ver lo que ha pasado verdaderamente con el género y hay congresos y hay debates si larga vida con nosotros ¿cuál sería vuestro novio? ¿cuál sería vuestro novio? es fácil sí, soy re fácil y por otro lado igual respondiendo esta pregunta creo que la micro ficción ha contaminado o ha contagiado a los otros géneros yo la uso por ejemplo para separar o sea no escribo casi micro ficción pero la uso a la manera donde se parece de observar cuando quiero separar textos meto una micro ficción aunque no soy micro ficción y después considero también que cuando escribo meto micro ficción dentro del texto que podría ser fabulosa y te decía para que ser más fino aunque es un poco la misma estructura que ya estaba en el centro no, yo mira por ejemplo este libro sí, lo mismo o sea que ha pregnado pero claro pero no es exactamente micro ficción es una es poesía me parece que está buena como cualquier otro género ha sido presionado y ha derivado en otra cosa sí y yo también mira o sea su futuro ¿no? como es un rato todo el tiempo y yo trabajo en realidad pensando en núcleos eso es micro ficción sí entonces está está muy rico está mutando o sea que va bien quería hacer una pregunta sí un poco en esta línea en nuestro papel como entrevistas ¿no? qué expectativas o sus necesidades y cómo debes sacar ese acompañamiento de esas expectativas de saber cómo cómo afrontar ese trabajo con con la gente mira es yo creo que a mí me me ha formado como escritora soy profesora yo llevo dando talleres que yo hago 45 años en España y tengo grupos muy grandes y acompañado yo trabajo procesos de escritura distinto o sea no trato de imponer mi poética de ninguna manera sino que trato de hacer el esfuerzo de leer a dos y creo que que los otros se unieron muchísimos más jóvenes muchas más mujeres o sea yo no no soy negativa no es todo lo que la literatura siempre es minoritaria menos en el entonces bueno me parece que hay en la gente búsquedas y maneras de pensar mucho más en ese sentido creo que la pandemia nos ha pegado un buen sacudón y la gente sabe la gente que yo recibo pues también yo voy creciendo y me pongo cada vez más gorda y con la gente que quiere trabajar conmigo solo pensando y veo un crecimiento de pensamiento vital también si hablamos de verdad mexicana creo que cada vez cuando se vean más autores y ya no es una noticia veo programas donde todos son y a veces se proyectan un poco pero como sigan así les invito a ver ante esa amenaza todo lo que sí a mí parece que una maestra es una palabra rara que siempre era un maestro y nosotras éramos no sé qué pero a mí ya bueno mis talleristas me gusta que me vean como maestra yo aprendo de ellos en realidad parece que los lugares son rotativos y que además cada texto nuevo te pone en una dificultad ¿no? ves cómo acompaño esto cómo hago que con estas características encuentre la mejor versión posible tampoco me gusta poner la estética todos igual que vienen y las que vienen son gente rara yo con imán y eso me encanta y también se mezclan yo lo doy virtual tengo talleres virtuales entonces se me se me mezclan las dos orillas ahora y gente de distintos lugares de la climática en los talleres yo tampoco impongo o impugnos géneros entonces hay quien está escribiendo una novela hay quien viene con poesía me parece que la escritura ahí a mí también me me significa como un laburo hermoso de de grabación de encontrarle parientes y porque estás como en esa línea y está bueno armar parentescos me encanta eso armar familias de lectura y que uno sepa con quien está conversando eso y la expectativa ahí va a decir una cosa más que a pesar de que se escribe mucho se lee mucho en internet la aspiración al objeto sigue vigente es como casi como que ahí se convierte en un ser en algo trasladable en algo subrayable me encanta me encanta también yo soy lectora de los aros también por el bolsillo y encontrar ediciones y pastear librería de viejo traer cosas que nadie lee también como para cuestionar lo que ocurre ahora que solo son novedades bueno es muy bien la novedad necesitamos ir a mi a clase con mucha de vestimiento yo tengo una pregunta para vos cerca del 12 de octubre que es una fecha muy simbólica en este contexto para los ciudadanos y ciudadanos que no saca también ¿cuál es la fecha? cerca del 12 de octubre estamos en el invierno creo que nos interpela a todos de una manera o de otra Mónica Ojeda ponía justo ese día que ella va a ser el día de la hispanidad el día que se derroge la ley de extranjería y que se cierren todos los índices y literatura al menos una casa lejos de casa un texto que yo interpela a cualquier migrante no tiene que utilizar mucho por quedarse acá en el hogar y que es una violencia simbólica de la que no se habla muchas veces cuando se unirante acá te dicen cómo hablar tu propia lengua sea escrita sea hablada sea ahora es un poco más fácil hablar de este problema digo no por personas con voz para mí es un poco más fácil decirlo a voz abierta que a veces te corrigen tu propia lengua tu lengua materna pero vos venís con esta lucha hace muchísimos años entonces yo quisiera preguntarte te admiro muchísimo como muy valiente para decir estas cosas que tienen que decir y yo quería como que nos hablaras un poco de cómo es díganos el cambio histórico que cuando vos tuviste que decir esto sola versus lo que pasa ahora yo creo que no tiene nada que ver que las chicas han recibido algo distinto que es una herencia nuestra que somos las que peleamos pero de una manera denotada yo recuerdo cuando yo llegué a España en la ICES pongámonos en el 78 una democracia más vi corregir a Pedro Páramo vi cómo corregían a Pedro Páramo cosas bestiales y toda mi vida estaba leyendo diccionarios donde dice argentirismo yo voy a ver los argentirismos conmelo también ¿no? y toda la vida estaba leyendo toda la vida existiendo entonces por eso a mí no me gusta saltarme la etapa de yo creo que las cosas hay que decirlas antes de decir que nos encontramos porque ahí estamos en la cortesía la cortesía está muy bien pero no solucionada me parece tampoco tampoco soy yo Mónica Ojeda porque no está en mi carácter yo festejé o sea estoy de acuerdo básicamente estoy de acuerdo yo festejé el 12 de octubre yendo a una exposición de una ex alumna mía que expuso en Casa América mujeres que habíamos llegado y que se llama conquistadoras me pareció una respuesta tranquila y muy acertada o sea conquistadoras no conquistadoras somos las mujeres que hemos tenido que hacer en este país en este oculto país un espacio donde pudiéramos donde pudiéramos vivir y donde nunca jamás se nos va a reconocer como yo tampoco quiero que me reconozcan pero no voy a negar mi hija que nació en España y su suegra le corrija el castellano volvemos a lo mismo creo que si le damos una vuelta es interesante en el sentido de esto es un debate sobre idiomas súper interesante pero yo no lo voy a evitar y cada vez que hago una cosa me da igual y creo que sí que hemos sido variantes y hemos sido eliminadas a unos niveles muy interesantes muy interesantes en ese sentido creo que ahora las chicas están consiguiendo gracias gracias a una larga tradición de mujeres peleando que eso no hay que olvidarlo gracias a eso están consiguiendo un espacio que sí se merece a mí siempre me dicen el boom de las mujeres puede ser pero aquí hay un filo peor no dejes de reconocer que estos textos son magníficos no hay que boom de las mujeres aquí hay mujeres escritiendo no tenemos por qué compararnos con un grupo de hombres que tomó el mercado son mujeres que no son ricas que no son viviendo porque con Mónica me siento muy afil pero Mónica no estaría ni candalla estaría donde está no digo sin una generación completa que fue eliminada de nada si venido ya de una generación complicida o no se resuelve pero yo te quería preguntar sobre la palabra transtejados cuando en ese momento bueno recuerdo mucho el exilio español del 39 que estaba el dilema así de refugiados que se empezaron a llevar al momento de peregrinos peregrinas transtebrados trasplazados porque esa todo exiliados ellos tenían y ellas tenían esa esa duda y se consideraban de una manera u otra ¿por qué esa yo tomo esto no tomo esto solamente a mí me parece que las semáticas para decidir el estado que son diferentes lo único que sí defiendo es el uso del exilio como de izquierdo lo entierro es a mí que el rey está exilado me parece una visión muy curiosa y tampoco me gusta cuando los argentinos dicen yo estoy exilado no está exilado hay una democracia y ese migrado me parece que entiendo todo el derecho del mundo y quizás tener gracia sea mucho mayor que el exilio pero sí discuto que haya una semántica pegada y el resto me parece que estamos buscando como leyes yo sé a mí me gusta básicamente con toda la violencia que tiene la palabra con la la negativa ¿alguien es más? para mí fue el primer el libro empieza con todo miedo y la primera palabra ¿por qué no está representada en el distintos criterios el primero fue que si el boom sigue ocupando todas las páginas de todo no es manera de hablar y entonces el segundo efecto después me dividió mucho digamos que es una cosa por todo adolescente y no es una vez quitado ¿qué pasa? siguen estando pero lo que está es el verdad siguen estando no hay un texto sobre Rivera hablando de que no se decía sobre Rivera sigue que sigue apareciendo pero no el problema de el problema no es sus autores y historias buenísimas sino su efecto de el autor entonces simplemente se responde a si yo quito el primer plano esto que aparece primero las mujeres aparecen todas y después aparecen autores que tienen el mismo que merecían su trabajo ese es el efecto estoy divertido o sea yo fui viendo lo que pasaba a medida que recibieron pero es que lo que viene es el congreso de la asociación española literarios hispanoamericanos vamos a desinculpar y la temática es 25 años del mundo o sea bueno igual hay una palabra interesante panamericana que se usa solo acá en latinoamérica nadie se considera americana con las asociaciones españolas no falta nada no si el hombre es que es que pero yo cuando cantaba una voz política entonces lo que eran hechas a hacer revisión crítica del panamericana relacionada con los cumples y la opresión si cuesta mucho trabajo y cuesta mucho el español escribía sobre cocoteros y había palmeras y algún guerrillero no podía seguir pero en mi país no hay corteña todo todos estos tópicos y bueno me ha dado un tiempo mucho de tener yo creo que el problema con el es la condición hegemónica no lo que es que durante muchos años toda la latinoamericana se pensaba que era el y yo no había nada más cuando hay una pluralidad publicada pero mira eso mismo siento y es un fenómeno de marketing de mercado muy poderoso que ya ahora no existe pero no es tan distinto ahora pues con otras etiquetas que se están poniendo yo estoy del gótico andino hasta aquí a ver no sé que 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 incluya no sé el gótico andino pues no sé o sea que bolivia no es solo los andes no es una zona que no tiene nada que los andes y me he sentido huérfana porque siempre todo lo que nos ponían en la escuela es la andina entonces son fenómenos parecidos lo que más es que ahora no hay la 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 que es el colombian psycho entonces no sé yo creo que hay que lanzar una no sé un esfuerzo por la por la diversidad de conces distintos de generar pero para ser diverso que ser lector y para ser lector hay que tomar su tiempo de leer un libro y eso cuanta gente lo hace no sea para sostener la postura literaria habría que leer libros no hay ya pero un libro es una cosa que se vende también creo que hay también hay eso el mercado está por otro lado están los programas en el paquero que a mí por ejemplo en el paquero en el paquero en el paquero la carrera de letras de la urba en su programa siguen usando los mismos autores balones de siempre como si hubiera ocurrido nada más en la literatura del siglo XX que es súper rica y yo me temo que acá también los programas están medio cristalizados es una pelea anual porque por revisar pero de repente yo en la academia y en la universidad hay que pensar es cambio entonces es muy difícil terminar aunque quienes estemos como docentes queramos introducir hay que dar mil vueltas porque el programa o sea cambiar el programa bueno el programa incluso el título de la asignatura estamos en el año de 2022 y yo imparto una asignatura que es obligatoria que se llama literatura estadounidense americana del siglo XX y llevo pues como podéis comentar 20 años pidiendo que añadan el 20 posiblemente están esperando eso pero aparte yo creo que también esta sorpresa de las mujeres escribiendo es porque no la han leído a las autoridades que están como hola o sea incluso de generaciones vivas y a mí el DIT que para mí es una maravilla es como una maestra del lenguaje es una desconocida absoluta muy reciente es el plan siglo XXI Marosa de Giorgio que era maravillosa quien no como ahí está hay que comprar el para mí es un orgullo me encanta seguir y hay muchísimas sirenas que te pones a tirar el ovillo y te pones ah bueno están acá los maestros este libro que me indica de es que la vuelta es un poco esa programación la tengo en mente de tiempo que es poner duras sí sí a ver que se siente más cierto no en ningún momento está escribiendo sobre rolistas mujeres no hay uno en el hay dos separantes una es una mujer de un un mujer del boom son las esposas la que ayudó a escribir la que ayudó a leer y eso yo quería decir que la venga bonzales argentina que no sé si acá tiene un libro que se llama la obligación ser genial sobre las escrituras mujeres como que no puede ser pedido presionar no eso parte tiene que ser genial y está esa presión y ella por ejemplo escribe todo femenino las autoras la autora la escritora necesita y me pareció super disruptivo en ese sentido que se realiza el niño cuando habla de actores de de la traducción la import ahora y la mayoría de mujeres tal cual y eso es chota bueno son modos también políticamente de discutir el lo que sea cual sea no que para eso escribimos no sé si tienes alguna otra pregunta si no nos retiramos vale gracias gracias las invitamos a quedarse ¿no? a las distintas las 18 18 y hay que comprar el libro ¿verdad?